Hay una regla en el béisbol de las grandes ligas que para muchos se está acabando con los lanzadores y se está convirtiendo en el peor enemigo de los pitchers. Y lejos, las grandes ligas de hacer algo al respecto, hace algo para que esa regla sea aún más delicada para los pitchers. Esto y más hoy en el podcast, dímelo, del jorronero. El restaurante bar deportivo número uno en todo Sinaloa, concretamente en todo Culiacán. Puede venir usted a la Plaza Cuatro Ríos a pasarla, verdaderamente increíble. Y desde aquí le saludamos, Tito Escobar, Bambino Sedano. Y todo el equipo de producción de El Jorronero y su podcast, dímelo. En esta ocasión estaremos hablando de esta regla que ha impactado tanto a los lanzadores, de acuerdo a diversos estudios, pues cómo ha perjudicado a los pitchers, mi querido Tito, el hecho del reloj en esta, bueno, desde la temporada anterior. Y bueno, más aún esta, donde redujeron el segundero para los pitchers en cada envío al montículo, al Pentágono. Todo esto con el afán de dinamizar los juegos. Sí, hoy hay juegos de dos horas y media, pero o menos. Sin embargo, pues hay una gran cantidad de pitchers en el DL. Así es, ¿cómo estás, Bambi? Gusto saludarte a todos los amigos que nos ven a través de este podcast. Dímelo de El Jorronero. Es un tema delicado porque no tardaron ni 10, 15 días, de esto más de mes que ya va de la campaña, en empezar las quejas de parte de los coaches de pitchers, de la gente, de los fisioterapeutas, de algunos lanzadores, en el sentido de que los obligan a ir más rápido, más continuamente hacia home. Les quitaron disparos de calentamiento cuando vienen del bullpen a la loma, les han reducido el reloj como tú lo decías. Es decir, el exigido ahora es el pitchero, me parece. Porque también sí es cierto que el bateador se tiene que adecuar más bien y entrar rápido a la caja de bateo. Pero también no lo van a estar esperando. Ellos también tienen poco tiempo para concentrarse. Pero desde mi punto de vista nunca va a ser lo mismo para un lanzador, por el despliegue físico que hace al hacer cada lanzamiento, que un bateador al hacer uno de sus swings. No estoy menospreciando, ni trato de comparar, ni trato de decir qué es menos importante ni qué es más importante. Yo solo quiero decir que siempre a través del juego, de toda la historia del juego, es más propenso pues los lanzadores siempre al tema de las lesiones. Y si ahora los estás apurando, sí debe de ser factor. No creo que sea determinante. También Grandes Ligas no va a tomar este tipo de decisiones nada más así. Ay, hoy amaneció, dijo Roman Manfredi, le voy a quitar tres segundos al reloj y le voy a poner otro. No, 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 eso no sucede. Hay análisis, hay estudios, se apegan a la ciencia y evidentemente consultan con todo tipo de partes. Pero lo que sí me queda muy claro, Bambi, es que de alguna u otra forma yo soy parte de esos que opinan que sí le debe estar afectando de alguna u otra forma a las lesiones tan continuas que se están presentando en los lanzadores, sobre todo los relevistas, en esta campaña. Un abridor como quiera, hace su salida, Bambi, y descansa cuatro días. El que no va a descansar es Javier Bambino. O sea, vean nada más qué belleza ha llegado aquí. Estás hablando del sushi. ¿Qué te parece? Este es el sushi, ¿qué? Tomatero, ¿eh? Tomatero Roll. Hoy que está Dieta Bambino, pues aquí lo tenemos de nada más. Es lo que se va a devorar. Después de acabar con las papitas de... Sí, se acabó en burguesa. ...Castro Escobar. Y don Luis Carrizales, pues anda por las mismas también. Y esto y más, usted puede disfrutar en Ballpark. Hay garantía aquí en Ballpark. La comida, la verdad que... Qué rico sabe eso, ¿eh? Cinco estrellas. Todo está buenísimo. Exacto. Las costillas. Nos invitamos a todos. Las costillitas. Las torres de mariscos. El sushi, olvídate. Los taquitos de camarón. Las pizzas, Bambino, que son mis favoritas. Oye, es cierto, tenemos rato que no pedimos pizza, Tito. Tienes razón, pide una. No, ya no, porque ya estamos comiendo otra cosa. Pero sí tenemos algo de tiempo que no pedimos pizza, ¿no? Oye, y esas pizzas con orilla de queso. Deliciosa, ¿eh? Se te da, ¿no? Si has comido, si has comido. Todo eso y más, mi querido Claudio Yarto. Está aquí en Ballpark. Hay que venir a la Plaza Cuatro Ríos y pasártela genial. Y ahorita que hay tantos deportes, ¿no? Y en referencia a los pitchers que se han lastimado, desafortunadamente alguien que ha sido duramente afectado es Urquidi, ¿eh? Pitcher mexicano de tremendo nivel, pero que últimamente las lesiones lo han atacado bastante. Y no tengo duda que ese haya sido, que ese sea en estos momentos un tema para... Que le está afectando al pitcher más atreco. Y bueno, no todos son Choyotani que si no están tirando... Están bateando. Bueno, si no pasa nada, voy a batear. Voy a batear, señor Manny, aquí le ayudo. ¿Cuál? Así es, pero Choyotani también es uno de los grandes afectados por esta situación. Y bueno, hay que comentarles que para esta temporada 2024, grandes ligas, redujo a 18 segundos con corredores en base los envíos de los pitchers al Pentágono. Es decir, con corredores en base, el pitcher tiene que ir directo a la goma, directo al plato, inmediatamente. Los revires también, Mambi. Los revires también, hay una cantidad limitada. El béisbol, por excelencia, desde su nacimiento, Tito... Toma agua, Mambi. Había sido un deporte demasiado lento. Pero es la naturaleza del béisbol. Ah, por supuesto. Ahora lo quieren hacer como el baloncesto. Comercializarlo. La ráfaga. Lo que pasa es que... Pero es muy complicado, Tito. Sí, sí, es difícil. La esencia del juego es otra. Pero sí la han modificado. No quiero decir que la han desvirtuado. Pero lo que sí es importante decir que es muy determinante lo que dure un deporte para su comercialización. Grandes Ligas está haciendo lo propio. La Liga Mexicana de Béisbol ya los imitó. En el Pacífico, pues siempre les ha valido madre la cuestión de dos, tres horas. No pasa nada. Lo que sea el juego. Hasta ahorita no han tomado ninguna determinación. Ni avisos dan. En la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, no, ahí no les interesa ese tema. Y creo que la gente en este lado del país, pues hasta el momento está cómoda con ese asunto. No, no se han puesto a exigir ni las distancias entre las ciudades que participan. Para mí no, porque las ciudades más grandes, bueno, Guadalajara evidentemente y Monterrey, para el tema de traslados y todo ello, pero digamos que ellos juegan a las siete de la noche, empiezan temprano. Ajá. Es un ingreso importante que tienen los equipos. Por eso, si el juego se va hasta 15 entradas, pues no importa. Habrá cinco que quieran seguir bebiendo. Así que por ese lado, esta Liga no se limita. En grandes ligas, a la séptima entrada, ya no hay venta de alcohol. Entonces, pues por ese lado, algunos equipos ya no pueden seguir teniendo esa ganancia. Entonces, ¿qué caso tiene? Pues mejor que se acabe el juego ahí. No, no, y sobre todo que ese dinero que tú puedes captar aquí en grandes ligas lo tienes pues con tus sponsors, los derechos de televisión y todo ello, ¿no? Entonces, acá es diferente, es difícil, pero sin embargo no se ha adoptado. Pero regresemos a las grandes ligas. Yo he visto por televisión, este año todavía no ha ido ningún juego de grandes ligas. El año pasado, sí, algunos cuatro o tres juegos, no me acuerdo, cinco, no me acuerdo cuántos. Pero sí siento que para el revista es más complejo, bambino, desde mi punto de vista, ¿no? Es lo que yo puedo ver. Repito, Blake Snell, con los gigantes San Francisco. Descansó esos cuatro días, le toca lanzar, se adapta al ritmo, va, 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 tira cinco entradas, seis entradas, o cuatro, no le fue bien, lo que tú quieras, lo que vaya a lanzar. Y se va a descansar esos cuatro días. Te lo cambio. Viene un relevista, no sé, Manuel Rodríguez ahora que lo subió a Tampa Bay. Y a calentar rápido, rápido a calentar, porque se ofrece venir a La Loma y solamente tiene cuatro envíos, listo, juego, y rápido el reloj encima tuyo, ok, y mañana te ocupo otra vez. Vámonos, calentar, la situación apremia, voy rápido, me llaman a La Loma, cuatro envíos, y otra vez ahí rápido encontré el reloj. Entonces, descansas un día y al otro día otra vez están sobretrabajados. Yo vi en una transmisión de los juegos de los Yankees, los Yankees tienen esa estadística que me parece muy buena, que te ofrecen por ahí de la cuarta entrada, más o menos, cuarta, quinta entrada, una radiografía de cómo han estado sus lanzadores en los últimos siete días, no importa el día que sea. ¿Me explico? Estás viendo el juego en miércoles, bueno, los últimos siete días, cómo han venido trabajando. Y ahí tú ves con quién, ya es una exageración ponerlo o no. ¿Recuerdas hace, no sé, algunos días que salvó un juego Víctor González? Que salvó de manera sensacional con una jugada muy... Jugadón, eh. Un jugadón. Bueno, ese día él tuvo que entrar a salvar porque Clay Holmes tenía ya tres días lanzando. Y después de hacer esa radiografía, los comentaristas en inglés decían, y es que hoy tienen que poner más cuidado en los cuerpos de lanzadores de relevo que en los abridores por el tema del reloj. ¿Están sobretrabajando los lanzadores, Bambino? Yo creo que sí. No tanto en la cantidad de índices o picheos que pueden hacer. ¿Por qué ir tan rápido en un ritmo que se está adaptando? Porque esto ha sido los últimos dos años. Y puedes caer en descontrol, puedes caer en exceso de trabajo, en lesiones. Los brazos se entumen, se amarran. Se amarran, así. Hay muchas situaciones, pierdes control, la altura, el frío, el calor, todo cuenta. Yo siempre he dicho que el pitcher es el más afectado. Y ahora con esto, está habiendo muchas elecciones, Bambino. Para que no sepan, amarrarse es cuando el brazo deja de tener esa elasticidad que tiene el pitcher. Cuando comúnmente tiene un trabajo de, un programa de lanzar durante días. Entonces, pues en relación a esta situación, pues creo que no hay duda que lo que ve Grandes Ligas es que, pues, pitchers van a seguir habiendo, ¿no? O sea, hay un montón de chicos en las sucursales, también en las universidades. A eso apela Grandes Ligas, a que va a seguir habiendo lanzadores. Y bueno, parece que será la asociación de peloteros quienes tendrían que, pues, tener, alzar la voz. Es que ellos ya alzaron la voz, Bambino. Todos estos comentarios que están surgiendo desde acá, bueno, porque tienen una cadena. Tú ve los partidos y toda la gente que tenga la oportunidad, amigos que nos ven en el podcast Dímelo del Jornonero. Traten de ver un partido con un volumen razonable. Sobre todo, bueno, las personas que entiendan un poco de inglés o lo entiendan perfectamente. ¿Cómo se refieren a esos temas de reloj los cronistas? Normalmente ellos hablan, pues, a favor de sus equipos, el cronista local, ¿verdad? Y viendo cómo le pueda afectar. Y más, cuando no te están saliendo bien las cosas. Pero a mí me llama la atención algo, Bambino. Adelante, muchachos. Adelante con su tomatero rol. Hay algo que me llama mucho la atención a mí. Y es el tema de que se están haciendo los comentarios ya de manera muy insistente. Yo no sé si los mismos dueños de los equipos, los gerentes, les digan a sus conductores de televisión y radio que estén hablando de manera repetitiva sobre este tema. Tratando de ejercer algún tipo de presión social. Que la gente también se empiece a meter en este ritmo de reclamos, Bambino. Acerca de la presión que hoy tienen los lanzadores. Y la rápida participación de los mismos sobre la loma. Todo buscando la agilidad del juego. Pero sí, me parece que están sobretrabajando o apurando mucho a los brazos de los equipos de grandes ligas. Mi querido tomatero rol. Que te voy a esperar que te pases ese gran rollo que te has comido en estos momentos. Para que puedas continuar opinando a través de... Dímelo, el podcast del jornalero desde Ballpark. Aquí en la Plaza de Cotorrios. Dímelo, monstruo. Sí, aquí tenemos la oportunidad de ver hasta fútbol femenil, softball femenil, colegial, Fórmula 1. Y una de todos, la verdad, que puede uno disfrutar aquí en Ballpark, mi querido Tito. El box es el fin de semana. Aquí va a ser... ¿Quién va a pelear, Luis? Canelo, Canelo va a pelear, ¿no? ¿Contra? Ahora en mayo. Es contra Munguía. Adoles mexicanos, ¿no? Sí, sí, exacto. Va a ganar Canelo porque ya está. Hay que verlo entonces. Canelo va a ganar. Oye, te decía, en referencia a lo que comentas, Tito. Es mi amigo Canelo, Saúl. Pues sería curioso que los equipos le dieran cierta línea editorial en referencia a esa situación del reloj a sus comentaristas. Que es muy común y es muy válido. Bueno, porque al final de cuentas son los dueños de los equipos quienes toman la decisión junto al comisionado, ¿no? Claro. Sin embargo, quizás no sea por tema de unanimidad, sino por tema de ciertos grupos de dueños de grandes ligas que digan, sí, vamos a darle para adelante y a lo mejor 20 votan a favor y 10 en contra. Y esos 10, pues, están molestos y tratan de hacer ruido, generando eco en sus comentaristas. Y otros no tienen la misma calidad de picheo, ni la misma calidad de jóvenes para el futuro de su picheo, ni el mismo dinero para contratar agentes libres para tener picheo nivelado a otros. Es decir, ¿a dónde voy con esta situación? ¿Tú has visto los medias rojas de Boston últimamente? Está pachadísimo ese equipo por tema de lesiones. No por tema de... Porque si lo que sobra en Boston es dinero. Pero pues también ellos contratan, llevan gente y las lesiones los han vapuleado de una forma horrorosa. Y una de esas partes son sus lanzadores. Y desafortunadamente, bueno, las cosas no están saliendo bien. Y es un equipo poderoso que opina en cuanto a ese asunto. Los lanzadores de todos los equipos se han manifestado unos más que otros, ¿no? La verdad que hay otros que a lo mejor se aguantan por la oportunidad, por la amistad, por el afán de seguir trabajando en las grandes ligas. Otros que ya tienen la autoridad, la voz, el tiempo, el contrato. Oye, me parece exagerado, nos están apurando demasiado. Es el tema en boga ahorita, Bambi, en las grandes ligas, ¿eh? Y le afecta a estrellas, superestrellas, a jóvenes, a veteranos, a maduros, a iniciantes, a todo el mundo. Se están quejando los lanzadores ya de esas nuevas reglas que puso Medio League Baseball. Y están, repito, sobretrabajando los brazos de los lanzadores. Puede traer repercusiones a la larga de esto. Y creo que puede haber ajustes y cambios, ¿eh? Excelente. Pues ahí está la situación. Mi querido Charlie Valentino, un momento de despedirnos. Gracias. Esto ha sido una vez más el podcast. Timla del Jornonero, al ritmo de Sifta Lofa Down. Pues nos retiramos. Y bueno, invitarlos a que sigan todas, todas las plataformas del Jornonero. Esto ha sido el podcast. Dímelo y claro, la invitación para que venga a Ballpark. Vean nada más. Aprovecho. ¡Suscríbete al Jornonero! ¡Suscríbete al Jornonero!